Soy norteño y voy de viaje al interior, porque quiero una morena del magío. ¿Qué me dice cada vez que voy? Oiga usted, ¿de dónde viene tan frío? Con el fuego de sus besos tan sabroso, se le tiñen sus mejillas al beso. Me queman al verme a sus ojos, con el destello de ardiente mirar. Me trajera mi morena para el norte, donde toda la mujer es diferente. Pero temo que llegando acá, se le acabe el calor de repente. Y si el clima no resfría sus amores, y me sigue ya queriendo así de igual. No sean de acabar mis temores, de que otro venga a querérmela enfriar. Me trajera mi morena para el norte, donde toda la mujer es diferente. Pero temo que llegando acá, se le acabe el calor de repente. Y si el clima no resfría sus amores, y me sigue ya queriendo así de igual. No sean de acabar mis temores, de que otro venga a querérmela enfriar. No sean de acabar mis temores, de que otro venga a querérmela enfriar.